Haberme detenido hace 15 años, pero tú me entregaste la nave. Señor, tengo a ese cabrón en mi objetivo. Voy a por él. ¡Cambio! No dispares. Perforará el circuito de refrigeración y todo estallará. Emplee solo el combate cuerpo a cuerpo. ¡Vamos! Será un placer. Autotitán atacando a piloto hostil. Autotitán atacando a titanos. Atención. Atención. Ya nacido destruidos. Construyendo la vuelta. ¿Qué? Bien hecho, piloto. Tenemos todos los fortices. Si mantienen el control, podremos desactivar completamente el núcleo y evitar que destruyan estas instalaciones. Vitealmirante Graves Detecto un pico en el núcleo del reactor McAllen Vitealmirante, McAllen se ha enzorrado en el núcleo del reactor El cabrón morirá pronto Esa cámara está llena de radiación No puede hacer nada, suba a su nave y salga de ahí Marcos, he configurado el reactor para una detonación de pulso Y ni siquiera todo el refrigerante del sistema va a poder salvar este lugar Vitealmirante Graves, McAllen ha desestabilizado el núcleo Si desactivamos el reactor ahora, provocaría una detonación de pulso intensa Eso destruiría a Demeter, la situación es insostenible Atención al agujar, autoritario atacar la ciudad No puede hacer nada 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 Lo que usted dice No puede hacer nada ¡Suscríbete! 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 El núcleo está en punto crítico. Les voy a enviar naves de evacuación. Les sacaré de ti. Negativo. Orden anulada. Naves de evacuación canceladas. ¡Focítese al Spycraft! ¿Qué demonios está subiendo? Activado el piloto automático de las naves principales. Forzando salto a distancia mínima de seguridad. Marcos, hace 15 años me dijiste, a bordo de la Odyssey, que me llevara a la nave. Ahora yo te doy la misma oportunidad. Te obedecerán, Marcos. Libéralos. Puedes perdonar a un ex de IMC. Mírale a mí. Me crees que le cambiará de bandos millones. Ahora depende de ti, amigo. Llévatela a la nave. Hoy en la frontera, el puerto de IMC en Demeter ha sufrido el ataque de higiones de repostaje. Han sufrido graves...